Familiares, amigos y compañeros de partido quisieron acompañar en este homenaje a Tomás Caballero. Veinte años se cumplían de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Su recuerdo sigue presente en el momento en el que ETA ha anunciado su disolución. La noticia de la disolución la recibimos con frialdad. No porque queramos que se mantenga, ni mucho menos, sino porque nos resulta insoportable el espectáculo mediático a nivel internacional que están organizando. Después de tantos asesinatos, tanto dolor y tanta violencia, quieren vestir su disolución como el final de un conflicto. ETA no puede escribir su final porque no lo han protagonizado ellos, sino el Estado y el conjunto de la sociedad al que les hemos hecho frente. Para UPN ahora el relato es lo importante. Consideran que no puede haber concesiones y abogan a que se cumpla la legalidad. Para que la política penitenciaria no se defina en una mesa con gobiernos nacionalistas, sino simplemente suponga el cumplimiento de la legalidad. Deberemos decir alto y claro que es inmoral pactar con quienes defendieron y justificaron los asesinatos. En el acto hubo además un reconocimiento para los concejales que compartían bancada con Caballero cuando fue asesinado y para su viuda, Pilar Martínez. Además, afiliados y cargos de la formación regionalista firmaron el manifiesto Libertad, Justicia y Paz, con el que quieren dejar clara su postura frente al terrorismo. ¡Gracias!